A ver, ahora tenemos un Toyota Yaris que dificulta en arrancar en las mañanas No quiere encender rápido, arranca en la segunda, en la tercera Y es bastante dificultoso para el cliente Entonces, midiendo la presión de combustible, nos dimos cuenta que hay buena presión Pero es que la presión se regresa al tanque una vez que apagas el arrancador Entonces, estamos probando acá Y como se ve, el filtro está roto, por eso no hay buena presión Y vamos a cambiar el filtro Porque claro, el filtro roto hace que la presión que avienta la bomba, pues se regrese al tanque Entonces vamos a retirar eso y cambiarlo Pero también nos dimos cuenta que el filtro de gasolina está súper súper sucio Pues ya supuestamente no la cambió tiempo Ahí saqué un poco de muestra de la gasolina como sale y sale limpia Eso quiere decir que simplemente es que el filtro de gasolina tiene muchísimo tiempo que no lo cambian Y ya se saturó Vamos a ponerle un filtro nuevo Ahí se ve Y un prefiltro nuevo también Completamente blanquito Eso debería ser parte de mantenimiento Y ahí está completamente cambiado La bomba está trabajando bien, parece que no la cambiamos todavía Bueno, el cliente decidió no cambiarla Claro que por mantenimiento preventivo hubiera sido bueno Pero como trabaja aún, pues puede seguir un rato más Entonces Armamos la bomba y la volvemos a probar Ahí por ejemplo, como estoy yo solo Pues le di corriente y estoy viendo que almacena la presión Por eso que pongo el dedo veo que Hay presión y pues no sale fugas Por ningún lado Y una vez que tiene presión Pues ya se la merece para poner Pero que pasa Que una vez que lo pusimos Pues había un cabeceo Y entonces Vimos lo que es las señales de los inyectores Las cuatro Ahí por ejemplo Parte con el número uno Revisión de la señal con el osciloscopio El número dos Está muy bien Vamos con el número tres Ahí hace buen contacto Entonces también está bien Y el número cuatro Perfecto O sea, electrónicamente está bueno Porque le llega su voltaje Le llega su señal Y no hay ningún problema Pero cuando desconecta un inyector número uno Pues no hace prácticamente ningún cambio Eso quiere decir que no está aportando A la fuerza del motor El número dos Sí El número tres Y el número cuatro también No sé si se puede llegar a ver Que ahí cuando uno retira El enchufe Comienza a cabecear un poquito más Y cuando lo conectas Pues estabiliza el carro Entonces el inyector número uno Tiene problemas Vimos hace cuánto no tenía mantenimiento Si pues si ya le tocaba Ya no tenía Entonces vamos a sacarlo Para ver en la máquina Ahí en la máquina Ya estamos viendo Estamos acelerando un poquito Está en orden Uno, dos, tres, cuatro Y el número uno Es que hay sospechas Entonces Ahí se ve Para no perder mucho tiempo Pues lo aceleré un poco Y volví a grabar Y se ve que están súper desporejos Entonces hay que darle Una buena lavada Un rato A ver cómo van recuperando Y ahí se ve que recupera mejor Claro que lo ideal Es cuando están muy muy diferentes Lo ideal sería cambiarlo ¿No? Pero Pero pues acá Es su última vida Como quien dice Para que vuelva a trabajar Y ya un poco más calma El motor Y más sereno Y eso es fue todo Pues a veces Una cosa se complica con otra Pero siempre queda